¡Sacamos todo esto! Estoy grabando, me están viendo la cara y estoy con todo funcionando. Decime que sí, Felipe. Sí, vemos una presentación de flujo acoplado. Perfecto. Bueno, nosotros en este módulo vamos a trabajar con presas y presas de relave en carga estática. El próximo módulo es acción sí. Entonces, lo que tengo para hoy es lo que está marcado aquí. Estos son los temas de los cuales unos cuantos no voy a dar. El modelo Barcelona Basic fue retirado de Plaxis. Tampoco funciona bien en Flak, que yo tenga entendido. O sea, no es un modelo que tengamos bien disponible. No pude comprobar que funcionara en ninguna plataforma que tengamos disponible. Y no terminé la presentación. No me preocupé en terminar la presentación porque no la pude atar al comportamiento real. El colapso de enrocados, yo tengo 10 bodestas filmidas, todas robadas del trabajo de Luciano. Así que claramente ese tema no lo voy a presentar. Y nosotros tenemos que recorrer suelos no saturados, entender el problema de las presas de materiales sueltos como el que va a ser lo que vamos a tratar en esta unidad. Y nuestro tema técnico en el que nos tenemos que concentrar hoy es la moderación de flujo transitorio. Este es el concepto nuevo que vamos a trabajar hoy. Entonces, empiezo por el repaso de suelos no saturados. Mucho de lo que voy a decir ahora es más elemental que lo que dijo Luciano la semana pasada. Mucho más elemental. Pero no puedo asumir que todos están familiarizados con todos los temas de los suelos no saturados. Y entonces, agregando lo que voy a presentar hoy, tengo una buena esperanza de que después, cuando vuelvan a mirar la clase que hizo Luciano, se entiendan algunos conceptos más o un poco mejor. Esperemos que sí. Vamos a ver. Así que empezamos por aquí. Bien. Suelos no saturados. Un suelo está parcialmente saturado o no está saturado cuando tiene agua y aire en los poros. Si el grado de saturación es menos que el 40%, el agua no tiene continuidad. Son gotas de agua en un suelo que tiene todos los poros llenos de aire. O sea, el aire tiene continuidad. Si el grado de saturación es menor que el 80%, el aire y el agua tienen continuidad. Y para un grado de saturación es mayor al 90%, el aire está en forma de burbujas como se lo ve aquí. O sea, no tiene continuidad. Esto quiere decir que en función de este grado de saturación uno puede hacer pasar aire a través de una muestra sin empujar el agua para afuera. O puede hacer pasar agua sin empujar el aire o necesariamente empujar los dos. La fase gaseosa es una mezcla de gases y vapor de agua. O sea, cuando decimos aquí aire, tenemos aire y vapor de agua. Y entonces vamos a volver sobre el concepto de por qué se produce presión capilar y cuál es la diferencia entre la presión capilar y la succión total que incluye los góticos. Entonces, este dibujo nos recuerda que el agua tiene una superficie. Cuando forma una superficie con un gas o con otro fluido no misible, el agua, cualquier fluido, cuando se forma entre dos fluidos no misibles, se forma una superficie. Esta superficie tiene propiedades propias. Entonces, acá tenemos dos bichitos, uno que camina por arriba del agua y otro que camina por debajo del agua. Los dos caminan sobre la interfaz agua-aire. El agua es un fluido que moja las partículas del suelo, por lo cual genera, como es, meniscos cóncavos. Entonces, repasemos esto. Tenemos un menisco cóncavo entre las partículas del suelo y ahí tenemos la partícula del suelo, que acá está representada por el tubo capilar, el sólido. Tenemos el gas y tenemos el agua. Aquí arriba tenemos el aire, el gas. Adentro de la burbuja tenemos el agua y la horizontal está representando el sólido. Es la mesa, digamos. Está representando el sólido. Existen ángulos de contacto entre cualquiera de estas tres cosas tomadas de A2. Hay tensión sólido-líquido, sólido-gas y líquido-gas. Y del equilibrio de estas tres fuerzas, que depende de cómo moja este fluido a este sólido, cómo interactúa con este gas, queda un balance de fuerzas que termina dando, en el caso, por ejemplo, del agua en el vidrio, una altura capilar, coseno del ángulo de contacto entre agua y vidrio, es casi 90 grados. Pero no es eso, no es así con todos los materiales sólidos. Y entonces este equilibrio entre estas tres fuerzas es lo que determina el ascenso capilar. En el caso de los silicatos, que forman el 95% de las partículas de suelo, tenemos lo mismo que el vidrio, porque el vidrio es un silicato amorfo. Tenemos básicamente lo mismo que el vidrio. Entonces el agua moja a las partículas del suelo con un ángulo de contacto que es casi 90 grados. Bien, entonces, sabemos, recordamos que el ascenso capilar es inversamente proporcional al radio de los poros. Y acá hay un muy interesante trabajo que hizo Carlos Santamarina en Georgia Tech, que muestra cómo es el comportamiento de las burbujitas de agua y cómo mojan las burbujitas de agua al anílido carbónico en estado gaseoso y el anílido carbónico en estado líquido. Y esto tiene interés porque lo que se está estudiando aquí son hidratos de carbono que son combinaciones de gases en estado fluido por altísimas presiones en el fondo marino. Lo que estamos viendo acá son una muestra sacada del fondo del lecho marino, del agua y de la superficie del lecho marino, a una profundidad tal que hay anílido carbónico en condición de... y como es, y gases de carbónico, además de anílido, o sea, del CO2, en condición líquida, que por supuesto si sacamos la puesta y la tenemos en la superficie, se evapora, pasa a fase gaseosa, pero si uno lo puede mantener a la presión que está allá abajo, entonces queda en fase líquida, ¿qué es lo que estamos viendo? Arriba y abajo, la misma gota a dos presiones diferentes. En un caso moja, en el otro caso no moja. ¿Por qué nos interesa? Bueno, nos interesa porque que moje o que no moje, controla que tengamos o no presiones capilares. Recordemos esto que es elemental. Si nosotros tenemos la superficie del terreno, un cierto espesor hasta la napa freática, y debajo de la napa freática, diferentes materiales, esta es la distribución de tensiones verticales, esta es la distribución de presiones del agua, y esta es entonces la distribución de presiones efectivas. Cuando uno hace esto, que es la cuenta típica mecánica del suelo, está diciendo que acá arriba una persona parada está parada en un lugar donde la presión efectiva es cero. Sin embargo, todos caminamos por la superficie de la calle, y del pasto, y de la calle de fútbol, y no nos hundimos, a pesar de que, según la cuenta, la presión efectiva debería ser cero, o sea, que el suelo en la superficie no debería tener ninguna capacidad resistente. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que en todos los casos de la naturaleza, todos los casos prácticos, la presión del agua no termina acá, sino que sigue en tracción, y esto es la succión que nos da el poquito de presión efectiva que hace falta para que podamos caminar por la superficie del terreno. Acá hay otra vez un muy lindo ejemplo de Carlos Santamarina. Acá miren esta película, que voy a empezar a correr ahora, espero que corra, si está corriendo. Acá la película a la derecha es un agujerito, la voy a parar, es un agujerito de arena, un pocito de arena lleno de agua. Ese pocito en la arena lleno de agua, está todo el agua en la superficie, este pocito es hecho como con una bolita, y lo empiezo de vuelta, y ahí lo corro, y lo que vamos a ver es cómo pasa el tiempo, el agua se va evaporando, a medida que el agua se va evaporando, está empezando a desaparecer, la muestra cambia un poquito de color, el agua levanta tensión de tracción, eso genera compresión en la arena, los granos de arena, el volumen de la arena reduce su volumen por el efecto del cambio de tensión, la muestra se puso opaca y se fracturó. Esa cosa tiene un centímetro de tamaño. A la izquierda, la foto de un caso, una foto natural, del tamaño de una fractura que puede tener una arcilla de alta plasticidad, si tenemos el problema de una desaturación. Las tensiones capilares son tensiones efectivas, o sea, son tensiones que actúan sobre las partículas, y eso controla su comportamiento mecánico. Esta arena, que está aquí, se fracturó, porque se seca. Y es arena. Acá hay otro punto que es, digamos, de igual claridad. Lo que tenemos acá arriba, es una muestra de un ensayo de contracción, típico de límite de contracción, cuatro anillos de diferentes diámetros, que están con suelo, con el límite líquido, en este caso la bentonita, o sea, una arcilla de alta plasticidad, se va secando, y se seca hasta un momento en que se fractura. No quiero entrar en este momento de la discusión de la fractura, pero este análisis, en el cual va reduciéndose la humedad, porque se va secando el aire, y se va reduciendo el volumen, es el ensayo de límite de contracción. Aquí hay un gráfico, RELUN 2018, mostrando una curva, mostrando esta data, no de este ensayo, pero mostrando un dato típico de una arcilla de alta plasticidad. Entonces, si uno empieza aquí, empieza casi en el límite líquido, y a medida que se va reduciendo el contenido de humedad, el material va reduciendo su relación de vacío, se va poniendo cada vez más denso, por eso la muestra aquí es más chica, hasta que llega un punto en el que sigue cayendo la humedad prácticamente hasta cero, este cero es cero a estufa, y sin embargo, en esta zona ya no cambia más el volumen. Aquí, en donde estoy marcando ahora con el láser, es donde se produce el cambio de color, la desaturación completa, y en el caso de la pastilla grande, también la fractura, con la misma mecánica que vimos para la arena. Pero noten que el cambio de curvatura, o sea, el punto donde el material empieza a desaturarse sin reducir significativamente sus relaciones vacíosas, en este caso, va con un grado de saturación del orden del 50%, o sea, que cuando está aquí, ya está, o puede estar, no saturado, aquí, todavía, está reduciendo su volumen, y puede estar ya, fuertemente, no saturado. Bien, saturación parcial, presión parcial y vapor de agua, esto sí fue explicado bien por Luciano, no hace falta discutirlo mucho en este momento, definimos la humedad relativa como la presión de vapor sobre la presión de vapor en saturación, el material puede estar subsaturado, saturado, o sobresaturado, y esto es solamente en la fase del vapor de agua, o sea, del agua, sin tener en cuenta el suelo. Acá no estamos hablando que el suelo esté saturado, sino que el aire del espacio foral esté o no saturado con agua. Entonces, esto también lo dijo Luciano, si hay una interfaz agua-aire, tenemos succión, y esa succión es una medida del estado de energía libre del agua, y presentó la relación de Richards que aquí está vuelta a escribir. La presento para volver sobre la succión osmótica, esta tabla la saqué desde la presentación de Luciano, y tenemos que comprender este asunto mejor. Nosotros, si tenemos sales presentes en el agua foral, tenemos succión al cual el material esté saturado. O sea, la succión como diferencia de presión entre el aire y el agua tiene una, digamos, componente que es la succión mátrica que está por la curvatura del menisco, del menisco, sí, en el capilar que hay entre dos partículas del suelo, pero también está dada por la concentración de solutos en el agua. Claro que esa succión osmótica en el caso del suelo saturado no nos va a cambiar el comportamiento mecánico. Esa succión en ese caso no nos va a afectar. El agua que tenga o no sale cuando está a presión positiva cuando está el suelo saturado no tiene impacto en el comportamiento mecánico. Sin embargo, si medimos succión la vamos a medir. Así que es importante poder distinguir la zona en la que controla la succión mátrica de la zona en la que controla la succión osmótica. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la succión mátrica o lo que conocemos como presión capilar es simplemente el mecanismo del mojado de los meniscos en las partículas y depende esencialmente del tamaño de los vacíos y del contenido de humedad gramimétrico volumen. Aquí les traigo algo que mencionó rápidamente Luciano pero que es interesante. Cuando estamos trabajando con un suelo parcialmente saturado el agua dentro del espacio poral del suelo está a tracción pero está en equilibrio dinámico con el grado de saturación del aire en el propio espacio poral. Entonces, si tomamos una pastilla de suelo la partimos por la mitad ponemos un papel de filtro calibrado seco apoyamos la otra mitad de arriba y la dejamos quieto ahí en un recipiente termético durante una semana o dos el papel de filtro se va a humedecer se va a humedecer hasta que la energía libre del agua que moja el papel de filtro se igual a la energía libre del agua que está en el suelo. si ahora sacamos el papel del filtro y lo pesamos con mucha precisión y el papel de filtro está calibrado conocer el peso del papel de filtro es conocer su humedad y conocer su humedad es conocer la succión del papel de filtro que tiene que ser igual a la succión del suelo. No quiero hablar mucho sobre los métodos para medir la succión primero porque no soy experto y después no tiene interés en este momento. Lo que sí tiene interés es que el equilibrio de la fase agua existe haya o no saturación. O sea la distribución de presión de la fase agua vale aunque el material no esté saturado. Bien la relación entre grado de saturación y succión es la curva característica. Esta curva característica acá tengo una versión como es una versión del gráfico relativamente corta para poder hacer esta filmina más o menos cómoda de entender y me permite recorrerla y definir el valor de la peniente lambda y el valor de entrada de aire. El valor de entrada de aire se mide contra el grado de saturación. Bien empecemos vamos a secar esta muestra de a poco por ahora tenemos aquí la muestra saturada es una arena fina empezamos a permitir que se pierda humedad y en algún momento encontramos con que empieza a reducir su grado de saturación y lo va a hacer con una línea recta en escala logarítmica de manera que prolongando vamos a poder alcanzar esta intersección que vamos a llamar AEB o presión de entrada de aire a partir de este punto la muestra no está saturada cuando aumentamos cuando permitimos que se siga escapando el agua que se siga evaporando el material va desaturándose progresivamente hasta que alcanza una cierta saturación residual 2% o 5% 1 por 1000 depende del material pero no podemos secarlo de esta manera hasta seco hasta que quede con grado de saturación cero o sea que siempre nos va a quedar una saturación residual algo de agua residual y necesito poner la fórmula porque esto es lo que usa el praxis por ejemplo entonces el grado de saturación efectiva es el grado de saturación menos el grado de saturación residual sobre 1 menos el grado de saturación residual para que la cosa vaya al 30% cuando el grado de saturación real es 1 esto vale 1 o 100% y cuando el grado de saturación es el residual ya no puedo desaturar más y la saturación efectiva es 0 Bradlund escribió esta relación entre la humedad función de la succión esta es la humedad en la saturación residual y la succión algo que da permite reproducir esta curva pero esta curva es una curva entre la humedad gravimétrica o sea peso del agua sobre el peso de las partículas sólidas es muy importante que entendamos esto voy para atrás esto es grado de saturación o sea volumen de vacío lleno de agua dividido volumen de vacío total en cambio esto es peso del agua sobre el peso de partículas sólidas es la humedad versus la succión cuando uno mira así uno se tienta a pensar que este punto es la presión de entrada de aire es muy común mirar esto y decir que ese punto es la presión de entrada de aire pero eso no es ese punto es la presión de entrada de aire exclusivamente si la muestra es rígida si la muestra no está reduciendo su volumen durante el secado hemos visto en el ensayo de contracción que mostré hace tres filminas que la muestra reduce mucho su volumen antes de terminar el ensayo de contracción y que se desatura mientras todavía está reduciendo su volumen voy a ir para atrás para recordarlo recuerden humedad punto de curvatura pero de la humedad no de la presión del grado de saturación de la humedad voy para atrás aquí y aquí estoy viendo como la humedad sigue bajando aquí ya no tengo un grado de saturación 100% y la humedad sigue bajando y aquí tengo un grado de saturación 50% y la humedad sigue bajando esta curvatura cuando vuelvo para adelante me distorsiona este comportamiento acá estoy viendo que la humedad cae un poco pero esta humedad sigue cayendo y sigue cayendo y esto no es cierto que en este punto tengo una muestra no saturada no lo sé no sé en qué punto estoy perdiendo saturación bien con esta ecuación de para suelos digamos para calcular la humedad en función de la succión el propio Fredlund en el 2018 hizo un artículo del cual se basa este pedacito de presentación que informa que esto es la presión de la entrada de aire solamente si la muestra es rígida porque la igualdad es grado de saturación por relación de vacíos igual a peso específico de las partículas sólidas dividido por el peso del agua por la humedad entonces si diferenciamos esto nos queda que el cambio de humedad es cambio de la relación de la grado de saturación solo si la muestra no cambia su relación de vacíos o sea solo si la relación de vacíos se mantiene constante esta cosa está relacionada con esta cosa cambio del grado de saturación es la definición del valor de entrada de aire cuando la muestra deja de estar saturada entonces la propuesta es para para poder medir el valor de entrada de aire de una arcilla o de un relave que es algo en lo que vamos a estar interesados dentro de una clase o dos o sea en un material en el que tengo mucho cambio de volumen por cambio de la succión el valor de entrada de aire no se mira alegremente donde se ve el cambio de curvatura con la succión sino que es indispensable venir y usar la curva de contracción esta curva de contracción tiene acá la expresión presentada o propuesta por Fredlund 2018 digamos aquí es las relaciones vacíos en función de la humedad recuerden recuerden que eso está no saturándose está en estado no saturado así que también función de grado de saturación tiene una primera constante más uno más la humedad sobre otra constante a la una constante más a la otra constante típico de estos problemas de flujo de 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 suelos no saturados las fórmulas son diabólicas para que las curvas den suaves en gráficos log log o sea tenemos que lograr curvas log log y quedan esta formulación esta fórmula matemática diabólica difícil de derivar y todo eso pero estas cosas son todas constantes entonces ¿qué son estos? esta constante es la relación de vacíos del suelo seco cuando esta saturación cuando el grado de saturación bajo la humedad se va a cero esto es la relación de vacíos del suelo seco y entonces depende que el suelo es puedo tener cero cuarenta de relación de vacíos cuando esta seco o uno eso es la constante a sub sh de esta fórmula b sub sh es solamente una fórmula de paso se podría poner simplemente la otra aquí y c sub sh es la pendiente de la desaturación hay algunos suelos que se mantienen saturados hasta que llegan hasta el límite de contracción la ventodita podría ser uno de estos y hay otros suelos que se van desaturando muy progresivamente del camino cuando tienen por ejemplo una distribución granulométrica más abierta o sea que el suelo esté en el límite de contracción puede ser que lo encuentre en una arcilla de plástica saturado y puede ser que lo encuentre con muy bajo grado de saturación en un material que tenga una distribución granulométrica gruesa ¿para qué es todo esto? porque entonces si yo salgo con la humedad gravimétrica en función de la succión tengo una curva suave como esta y si prolongo la línea recta aquí con la línea horizontal acá salgo que este quiebre ocurre por ejemplo en este caso a 40 kilopascales pero si yo tomo la relación entre humedad gravimétrica y relación de vacíos voy para atrás si yo tomo la relación entre humedad gravimétrica y relación de vacíos que puedo calibrar esta es la curva del ensayo de contracción de este suelo al tomar eso yo puedo convertir esta ordenada en grado de saturación y entonces esta misma data filtrada por esta curva me da esta otra data y ahora el punto donde tengo la desaturación es 4000 kilopascales muchachos de 45 a 4000 kilopascales claramente uno de los dos no nos sirve para diseño no podemos tener una succión de entrada de aire o sea que valga la mecánica de suelos saturados hasta 45 kPa o hasta 4000 kPa en esta arcilla en particular diabólica elegida por por Fredlund tenemos así de dramático el cambio de resultados o sea uno cuando hace el ensayo tipo ASTM y va haciendo la curva entre humedad y succión determina un punto que si el material es una arcilla de alta plasticidad puede no tener nada que ver con la fase de saturación esto que estamos viendo acá es muy compatible con el ensayo que le mostré en el cual un disco de bentonita está 20 días reduciendo su volumen hasta que cambia de color y se fractura eso es compatible con esto que estamos viendo para el momento que cambió su volumen a un tercio del original o al 20% del original que es lo que se ve en los discos de arcilla que mostré hace como 10 filminas la succión tiene que ser enorme no puede ser nunca 45 kPa y es posible que sean 4000 kilopascales bien así que en el gráfico de arriba alguien podría decir que el valor de entrada de aire es 45 kPa en el de abajo alguien podría decir que es 4000 kilopascales con la misma data si uno hace el contenido volumétrico de agua no el contenido gravimétrico sino volumétrico el 45 kPa se hace 200 kPa y si uno mira relación de vacíos contra succión vuelve a recuperar los 45 kPa porque lo que uno está recuperando en los 45 kPa estos es el punto donde estamos teniendo la el cambio de curvatura pero eso no necesariamente estamos significa que estamos perdiendo saturación bien lo que acabo de mostrar es algo que nos afectó seriamente en algunas cuentas que hicimos algunas veces es cómo estimamos el valor de entrada de aire que entra en todas las cuentas de suelos no saturados incluyendo para la permeabilidad no saturada para el flujo de suelos no saturados para el grado de la resistencia al corte del material no saturado cómo determinamos esto para un relave o una arcilla de alta plasticidad bien el procedimiento es el que estoy diciendo en este momento usan el procedimiento de ASTM pero hacen también la curva del ensayo de contracción y transforman la ordenada de húmedad gravimétrica a grado de saturación con en este caso muy extremo pero en general es aquí abajo donde se define el valor de entrada de aire el valor de entrada de aire es cuando se pierde la saturación completa entró aire no importa cuánto cambió la humedad o cuánto cambió el volumen solo importa que haya entrado aire este punto es el valor de entrada de aire de esta arcilla bueno así que no podemos usar el contenido volumétrico de agua no podemos usar el contenido gravimétrico de agua no podemos usar la relación de vacío y recordemos que la curva que vamos a determinar la podemos determinar secando pero entonces nos va a quedar un grado de saturación como es dije secando y la humedad se puede determinar secando y no va a quedar un grado de saturación residual no vamos a poder bajar la saturación por ejemplo en este caso del 20% o lo podemos hacer mojando y cuando estemos mojando vamos a alcanzar un grado de saturación máximo digamos en este caso 90% porque va a quedar en algún lado entrampado aire y no lo vamos a poder expulsar simplemente empujando agua la única manera de subir el grado de saturación 90% al 100% es empujar agua desaireada en una enorme cantidad o sea durante un periodo muy largo de tiempo para que el agua desaireada al quedar en contacto con las burbujas de aire que quedan aisladas representadas por ejemplo por esta tengan intercambio por difusión o sea que parte del aire vaya a la solución y quede como aire disuelto en el agua y así sea expulsado o sea entre acá y acá podemos estar un mes pasando agua por la muestra para lograr saturación completa bien acá un poquito de física de cómo es la permeabilidad al agua en suelos no saturados entonces en función del grado de saturación la permeabilidad relativa cae de una manera brutal directamente brutal es posible que la permeabilidad relativa caiga 10 veces con un grado de saturación de 80% o algo por el estilo y también cambia muchísimo la rigidez del sistema con un grado de saturación del 80% la rigidez del suelo es casi la del suelo seco o sea no tiene el agua casi no aporta rigidez al sistema bien una fórmula aproximada la permeabilidad efectiva relativa es la permeabilidad saturada por el grado de saturación efectivo a delta con delta es un exponente que depende de lambda lambda lo determiné hace un rato como la parte recta de la curva característica o sea la rama entre grado de saturación y succión en escala logarítmica voy para atrás el grado de saturación contra la succión esta rama recta esta pendiente lambda en escala logarítmica muestra esta curva de histérisis cuando voy secando voy por acá cuando voy mojando voy por acá incluso cuando hacemos ciclos cortos se ve el comportamiento histérico esto también debido a esto se traslada a la permeabilidad la permeabilidad tan para un mismo grado de saturación o para un para un mismo grado de succión la permeabilidad puede tener órdenes de magnitud diferentes por el mismo proceso de histérisis si estoy secando todavía los vacíos tienen continuidad en la fase líquida cuando estoy mojando o sea cuando vengo de seco y mojando vengo con el aire o sea con la fase de gas continua y estoy empujando agua a través la diferencia nos puede generar cambios muy importantes de permeabilidad de manera que cuando muy para atrás cuando tenemos una relación entre permeabilidad y grado de saturación esto tenemos que decir con claridad si estamos hablando de la rama que seca o en la rama que moja no es lo mismo ir secando la muestra que ir saturando la muestra y esto es lo que se ve en esta curva secado saturación bien para el flujo de aire lo mismo tenemos las mismas expresiones con la diferencia gigantesca de que en el caso del flujo de aire nosotros en principio no estamos interesados en gradientes de presión porque con la compensabilidad que tiene para nosotros el aire prácticamente no influye en nuestros problemas mecánicos así que no lo estudiamos con detalle ahora vamos a repasar esto que también dijo Luciano pero que necesito aterrizarlo a como lo vamos a usar nosotros en los ejercicios que hagamos en un suelo no saturado el estado del material queda definido por la tensión total que es la tensión neta más la succión la succión entonces es la diferencia de presión entre la fase gas y la fase fluida la tensión neta es la tensión total menos la presión de aire por uno o sea que básicamente para nuestra manera de pensar es la tensión total nosotros tenemos entonces un tensor de tensiones total que es la suma de un tensor de tensiones neta más un tensor que nos da esférico que es la succión pero todos los modelos constitutivos que tenemos armados todos están expresados en tensiones efectivas o sea que solamente que asumen que hay una única variable de tensión que es la que controla el comportamiento del material necesitamos poder reformular esto en términos de tensiones efectivas y como bien lo explicó Luciano ya sabemos que no se puede no tenemos otra así que vamos a tener problemas y ya sabemos que no se puede que es lo que hizo Bishop año 65 creo bien hizo una simple teoría de mezclas y dijo la tensión exterior que está trabajando sobre nuestra muestra tensión total multiplicada por el área elemental que estamos analizando es la tensión de la fase sólida que también la voy a aplicar sobre todo el área porque así la defino no la defino como la suma de fuerzas en los contactos sino como una tensión promedio en todo el área más la presión que tenga el aire por el área aquí que esté en la que haya digamos aire y la presión que tenga el agua por el área que corresponda al agua ok pero el área que corresponde al aire más el área que corresponde al agua es el área que corresponde a los vacíos y aquí podemos despejar la tensión esto es lo que hizo Bishop la tensión de la fase sólida simplemente pasamos de término y nos queda que es igual a la tensión exterior menos la presión del aire por 1 menos el grado de saturación más la presión del agua por el grado de saturación o alternativamente y esta es la fórmula que siempre se usa tensión total menos presión del agua del aire la tensión neta más grado de saturación por tensión del aire menos tensión del agua o sea la succión lo que acá estamos diciendo que la tensión que actúa sobre las partículas del suelo es la neta más el grado de saturación por la succión parece que hemos encontrado rápidamente una fórmula cuando hacemos ensayos encontramos que la fórmula que acabamos de escribir que es la línea colorada se da de patadas con todos los ensayos experimentales es muy difícil encontrar un suelo que cumpla con la relación de la expresión de Bishop Bishop se dio cuenta de eso y entonces corrigió su fórmula y dijo bueno es un término un factor que depende de la saturación pero no es exactamente igual al grado de saturación es un factor que depende del grado de saturación y empezaron a hacer ensayos se hicieron ensayos se siguen haciendo ensayos para determinar este coeficiente Xi que va en esta fórmula para convertir dos términos independientes que dice la física que actúan la tensión total y la presión del agua o la succión convertirlos en una única tensión digamos efectiva que es la que se supone que controla el comportamiento del terreno problema no es cierto que controla el comportamiento del terreno la fórmula que hay que usar para predecir la resistencia no es igual a la fórmula que hay que usar para predecir la rigidez y eso ya es matador porque no podamos definir que la resistencia es función de esto y si lo fuera porque calibramos este término entonces la rigidez no es función de esta cosa que hayamos calibrado bueno muestra el problema tenemos simplemente que la teoría de mezcla que está expresada por esta filmina es muy mecanicista no contempla muchísimas cosas como por ejemplo y el hecho de que no todos los poros son del mismo tamaño bien no se ha encontrado ni se encontrará una fórmula para el término y en función del grado de saturación con esto dicho es para abandonarlo ¿no? no plaxis pero también flaco por lo menos en las versiones en las que en los que yo lo estudié lo estudié mucho menos al flaco usa la tensión de vision y la tensión de vision la usa poniendo acá arriba en vez del grado de saturación usa el grado de saturación efectivo así que tengamos en cuenta cuando estemos haciendo análisis mecánicos con suelos no saturados usando en el plaxis básicamente estamos yendo por una línea que es como esta no llega a cero llega al 0 a 11 lo que quieran pero es parecida a esto entonces estos comportamientos que son muy diferentes necesitamos evaluarlos y ver hasta qué punto toqueteamos parámetros para reproducir los desvíos grandes que hay entre la formulación de vision que tenemos en nuestros modelos constitutivos cuando los usamos en rango no saturado y el comportamiento experimentado hay dos además de la fórmula de de hay otras expresiones dos que se usan mucho en modelación numérica para la relación entre succión y grado de saturación una es la ecuación de Van Genusten que está escrita acá con estos parámetros y esta ecuación nos da esta curva entre el grado de saturación y la succión para un ejemplo que es para el ejemplo que está en el manual digamos para ciertos datos de entrada de una curva suave de este tipo que tiene una saturación residual o sea con esta fórmula se alcanza y se define la saturación residual distinta de cero alcanza un gran mínimo de saturación sin importar el valor de la succión esta fórmula está atada a esta definición de permeabilidad no saturada donde la permeabilidad relativa es inconsciente entre la permeabilidad del suelo no saturado y la permeabilidad del mismo suelo saturado esta permeabilidad relativa tiene esta expresión odiosa y nótenla que la permeabilidad relativa cae al nada al 1% al 10% estas están en las mismas verticales voy a tratar de usar el lápiz si esto es 0,1 con un grado de saturación de 0,8 esta cosa dio al salido horizontal con 0,75 0,8 la permeabilidad ya cayó 10 veces y eso es lo que la expresión de Van Huyen siempre dicen y eso es lo que van a tener por default cuando hagan modelos no saturados entonces voy a limpiar la pantalla en un problema no saturado no se tiene una presa y en esta presa pongo agua pero todo este terapé está no saturado entonces su permeabilidad es muy baja y el agua va a empezar a circular así y va a ir avanzando va a ir avanzando va a ir avanzando cuando se forme todo un frente saturado aquí ya vamos a tener toda la permeabilidad saturada y vamos a tener un caudal significativo pero por acá arriba vamos a tener flujo con un caudal muy pequeño pero también flujo en la zona no saturada esta expresión tiene un montón de parámetros hay una versión linearizada reducida por para atrás para que se vea la diferencia entre la versión de Van Nusten original y la versión reducida en la que simplemente se lineariza la cosa por lo menos esto tiene la ventaja respecto de la otra que corre mejor pero tiene la desventaja de que no hay ninguna evidencia experimental de que el suelo se exporta de esta manera esta tiene una aún más brutal caída más brutal caída de la permeabilidad con la succión peor aún que la ecuación de Van Nusten original bueno la idea de esta presentación era ponerla arriba de la presentación de Luciano para que escuchen esto revisen lo de Luciano que seguro está más tranquilo y mejor dicho y entre las dos cosas tengamos un buen repaso del comportamiento de los suelos no saturados Felipe consultas o algo que quieran que repite por ahora nadie está preguntando nada bueno es repaso en la que viene voy a para no cambiar de la presa de materiales sueltos voy a hablar de modelación de flujo transitorio este es el punto que tenemos más interés en recordar en esta en esta clase este es el punto que quiero ver en esta clase bien modelación de flujo transitorio y flujo acoplado con deformación ¿qué es flujo estacionario y qué es flujo transitorio? flujo estacionario es cuando tengo condiciones de borde independientes del tiempo entonces si yo acá a la izquierda tengo una cierta presión constante acá a la derecha tengo una cierta presión constante se me forma una superficie de flujo se me forma una red de flujo y esa red de flujo es independiente del tiempo en cambio si yo aquí tengo un lago que sube y baja sube y baja entonces nunca alcanzo aquí una superficie freática constante puede pasar por ejemplo que si tengo el lago bajo el agua esté por acá y después el lago sube y el agua sigue por aquí pero con el tiempo va formando una freática así si el agua sube hasta arriba esto lentamente va a alcanzar la posición final pero para ese entonces el agua volvió a bajar y entonces lo que estaba por acá arriba empieza a bajar hasta llegar a cero a cero hasta llegar al valor bajo si es que el lago bajó hasta abajo nunca para porque los lagos nunca están quietos porque en todos los lugares llueve o sea siempre es dinámico y el estado estacionario cuando lo analizamos es solamente un análisis simplificado típicamente sabemos cuál es el estado que controla el diseño por ejemplo en este terraplén es claro que si ponemos el agua hasta arriba y lo mantenemos allí la red que se forme va a generar acá flujo con presiones gradientes de filtración que van a desestabilizar la base del terraplén este y eso es un claro que si esto se mantiene así eternamente lo más desfavorable es la condición estacionaria pero si este fuera un terraplén para contener una crecida que dura un día por ejemplo esto para contener un canal y aquí esto se llena de agua durante una tormenta pero en las 12 horas una cosa así esto se vuelve a secar ¿es necesario diseñar este terraplén asumiendo este flujo establecido? eso da cosas muy caras y la realidad es que no se diseñan así las cosas por ejemplo los terraplén de los caminos de las rutas de nuestras rutas están diseñados para que tomen la carga en superficie del tránsito que va arriba de la ruta pero bajo ningún punto de vista están diseñados como presas asumiendo flujo establecido en condición estacionaria no tiene sentido implicaría terraplén muy tendidos con leyes de filtro y la realidad es que uno pone un terraplén vial común y cuando hay inundación se punta agua de un lado del otro no hay agua se embalsó agua la situación es igual a la que estamos viendo en este dibujo pero no se cae si la inundación durara un año se caería pero como la inundación dura dos o tres días o una semana no se cae y a veces la inundación dura tres semanas y se cae y hay que ir a repararlo pero así es la condición no estacionaria transitoria del flujo del agua entonces ¿cuáles son los elementos que producen flujo transitorio? bueno en los suelos no saturados el flujo de agua puede producir almacenamiento o sea parte del agua que está fluyendo va cambiando el grado de saturación o la ubera volumétrica entonces va quedando adentro el suelo lo va saturando así que la cantidad de agua que entra no es igual a la que sale eso ya es un término transitorio tiene una derivada respecto al tiempo cuando hay consolidación que es flujo acoplado con deformación en su forma más pura tenemos el agua que está escapando del suelo que está consolidando y a medida que el agua escapa tenemos que la rigidez y la permeabilidad del material son función de la relación de vacíos y eso también nos produce un término temporario es el cambio de humedad respecto del tita es humedad volumétrica es el cambio de humedad volumétrica respecto del tiempo dado simplemente por el hecho de que está cambiando el volumen del material porque se está achicando porque está consolidando y también podemos tener análisis como es flujo transitorio cuando tenemos condiciones de borde transitorios o sea simplemente que la H la carga es la única función del tiempo porque en la condición de borde tenemos una función de tiempo por ejemplo esto que lo robé del tutorial que les pido que hagan ustedes y que es el tutorial que recomienda Plaxis muestra un caso temporario en el que aquí subió el agua bajó y entonces el agua en el núcleo de una presa está más alta que el agua en los dos espaldones este caso es un caso en el que hubo un cambio en la condición de borde izquierda bajo el agua bien el análisis de flujo transitorio en suelos no saturados no es simple la calibración de los parámetros tiene un montón de incertidumbres cuando tenemos este tipo de problemas recuerden que aquí cuando tenemos suelos no saturados y flujo acoplado con deformación tenemos la permeabilidad en función del grado de saturación la rigidez en función del grado de saturación la rigidez del agua en función del grado de saturación y esas cosas tienen alta incertidumbre de manera que es muy difícil predecir el comportamiento de un suelo no saturado que esté sometido a flujo transitorio no es tan difícil predecir el comportamiento global digamos la resistencia o el factor de seguridad no es tan difícil pero los detalles de por dónde va a haber agua por dónde va a florar y cosas por el estilo no son absolutamente nada triviales acá hay una filmina que muestra un primer punto sobre el cual tenemos que hacer hincapié cuando estamos calculando un problema en el que hay flujo podemos tentarnos a poner una línea freática quebrada imaginando que la línea freática es más desfavorable que la superficie freática que la superficie freática real entonces por ejemplo sabemos que si calculamos acá el gráfico de abajo el estado estacionario nos va a dar así o sea aquí va a ser más bajo que la línea azul que está dibujado y entonces creemos que dibujando la línea azul estamos del lado seguro eso es un error cuando uno impone una línea y no calcula el el estado estacionario o sea no calcula el flujo de agua en cualquiera de estas verticales la presión del agua es gamma del agua por zeta en esta otra la presión del agua es gamma del agua por la nueva zeta todas medidas de la línea quebrada azul pero no hay ningún cálculo de presión de filtración no se calcula porque no está equilibrada la el gradiente de presión del agua porque no hacemos el cálculo de filtración y entonces como no calculamos el el gradiente de presión del agua no estamos calculando el gradiente de presión efectiva porque dénse cuenta que si está todo quieto no hay cambio de tensiones totales así que si delta u es cero porque no hicimos el cálculo de infiltración delta sigma prima es cero y el agua moja el agua cambia el peso unitario digamos de esta faja esta parte está sumergida pero desaparece la fuerza de filtración que es una fuerza efectiva ya hemos visto el agua fluyendo genera fuerzas en el terreno y en este caso en este ejercicio aquí tenemos la misma presita si no se hace el cálculo de infiltración el factor de seguridad es 1.35 y cuando hacemos el mismo análisis pero haciendo el estado estacionario el factor de seguridad cae a 1.26 y eso a pesar de que la posición del agua freática aquí es más baja que la posición del agua freática aquí básicamente aparecen estas flechitas que son fuerzas ambientales eso es mi perro mi otro perro sacalo por favor y mi esposa tratando de sacar a los perros mientras yo doy clase todo para la posteridad bien siguiente punto en estado estacionario el valor absoluto de las diferentes permeabilidades no interesa solo interesa los valores relativos la red de flujo no depende del valor absoluto de la permeabilidad la red de flujo depende solamente de los contrastes de permeabilidad entre los diferentes materiales pero en estado transitorio no es así el valor absoluto de la permeabilidad impacta enormemente los resultados si estos fueran todos gravas y el estado transitorio es que el agua del lago sube en un día todo se satura y llegamos al estado estacionario en un día y si estos son arcillas necesita un año de manera que en el estado transitorio la estimación razonable de la permeabilidad el valor absoluto de la permeabilidad no el saber que una permeabilidad y la otra son 10 veces más grandes o más chicas sino el valor absoluto de cada uno de las permeabilidades de los diferentes materiales tiene una importancia relativamente superior a la del estado estacional bien importancia del análisis transitorio aquí tenemos un ejemplito en el cual vemos un terraplén y este terraplén tiene aquí ven el agua esta carguita muy chiquita que se ve acá arriba representa la posición de la que tenemos un laguito en superficie entonces este es el punto alto donde tenemos agua en superficie y si calculamos el estado estacionario de esto esto que se ve acá es la línea freática que corresponde a este estado ahora imaginemos que llueve y que el agua en este charquito sube 10 centímetros o más pero como esto es una superficie casi horizontal el agua viene y se nos pone contra el borde del terraplén en el momento que eso ocurre la presión en esta masa todavía es esencialmente la misma que la que teníamos antes excepto en el muy pequeño espesor donde ya se ve el impacto de la presión del agua donde ya empezó a haber flujo y la presión ya es la de impuesta por la superficie que acabamos de mojar dejamos pasar el tiempo y avanza el frente de saturación y avanza el frente donde la presión del agua ya ahora es positiva pero imaginemos que calculamos un círculo de potencial deslizamiento voy a tratar de dibujar siempre el mismo círculo espero que todos me perdonen por las diferencias entre los diferentes círculos que hicieron ser el mismo entonces en este básicamente está todo seco y en este también el día que llueve no se te cae el terraplén si el flujo este es lento porque el material tiene baja permeabilidad lleva un tiempo a la semana ya tengo significativo incremento dije una semana por decir valores tengo un significativo incremento en la presión del agua a lo largo de toda la superficie de potencial deslizamiento y si sigue pasando el tiempo se me sigue avanzando el frente de saturación y el de abajo es un estado ya estacionario y este estado es el que tendría que calcular que usar de diseño si este embalse aquí arriba fuera permanente si tuviéramos siempre agua hasta aquí arriba ahora si el agua sale de aquí hasta aquí y solamente dura en esta posición una o dos semanas por ejemplo hasta acá donde está ahora el láser es la condición más desfavorable que tengo que que tengo que utilizar para el diseño entonces tenemos el coronamiento de un terraplén que se inunda ¿cómo evoluciona la seguridad? si la inundación esta que tenemos acá arriba dura una semana falla el terraplén y si dura un año falla bueno quiero que hagan esto quiero que peleen poniéndole parámetros a la curva de característica que peleen poniéndole parámetros a la permeabilidad en función del grado de saturación el proceso es un pacto doloroso pero al hacerlo y para eso les pido que hagan los tutoriales de precios están muy bien elegidos al hacer el camino van a comprender qué quiere decir flujo transitorio en términos prácticos qué significa en economía en no tener que hacer un talú 5 en 1 por si se inunda un día qué significa flujo transitorio y qué significa flujo acopiado con deformación el flujo que al cambiar con el tiempo me induce deformación o la deformación mecánica como en el caso de la consolidación que me induce flujo de agua acá Sergio Carbón y pregunta de acuerdo a lo comentado con respecto a las fuerzas de filtración en el cálculo del factor de seguridad de un talú no se podría llegar a un resultado correcto con un software de equilibrio límite incluso importando las presiones de la fundación resultante de un análisis de flujo bueno buena pregunta estos son cálculos de equilibrio límite si no si vos no tenés convertido las presiones de filtración no tenés en una voy a hacer voy a dibujar acá círculo banda en este en este problema con el flujo así tengo más presión del agua de este lado que de este lado y eso desestabiliza esa ¿cómo es? slice esa rodaja eso desestabiliza esa faja método de la faja cuando cuando no calculás el el flujo no tenés en cuenta esto ya te desaparece esto si lo puedo borrar ya y esto el flujo desde la fundación también influye y lo tenés que introducir está bien ya la pregunta ahora si vos calculás que por ejemplo por elementos finitos en otro programa la distribución de presiones del agua la que sea y la metés en un programa de método de equilibrio límite y el programa adopta esa distribución de presiones y calcula la fuerza resultante sobre las fajas está perfecto no hay ningún problema el problema es cuando el programa al no calcular el las estoy hablando de slide por ejemplo o de geoslog al no calcular el las presiones de filtración no las pone dentro del equilibrio de las fajas y eso es lo que te induce estos desvíos averiguar por favor si se entiende lo que dije cuando conteste Sergio Sergio slide permite cálculo de flujo y luego pasarlo al cálculo del factor de seguridad exacto y eso es lo que está en este caso esto es slide y esto si no lo haces o sea si haces mal la cosa y esto es el mismo problema cuando haces primero el cálculo de flujo que se ve acá arriba y después se pasa al factor de seguridad o sea lo correcto es calculo el flujo y luego calculo el factor de seguridad y este número es creíble si no calculo el flujo si no hago esto me da un valor incorrecto de factor de seguridad estamos diciendo lo mismo si dice de acuerdo gracias ok perfecto bien algo que discutimos muy reciente muy recientemente viendo un problema y yo recién hoy tuve el tiempo de leerlo las consecuencias del propio estudio que hicieron mis muchachos y aquí lo traigo aquí tenemos un terraplén de suelo blando este terraplén de suelo blando se cae como si iba a caer alguien le construyó este contrafuente marrón clarito este encontramos con que este contrafuerte marrón clarito para este terraplén primero este pesa sobre el suelo blando y lo empieza a consolidar pero aquí tenemos el terraplén puesto y como no resulta suficiente se decidió construir un segundo contrafuerte más robusto que es el que se ve acá con este color más gordo y en el medio se instaló un filtro este filtro está hecho precisamente para evitar que este contrafuente se sature con el agua expulsada por el suelo blando o sea la idea es yo tengo este material blando se hubiera caído si no lo sostenemos este se nos cae para allá entonces hay que hacer algo ponemos el primer contrafuerte pero como el contrafuerte no tiene filtro el peso del contrafuerte consolida este suelo levanta la presión del agua llega entra el propio contrafuerte y lo satura digamos el contrafuerte ese chico queda saturado con agua hacemos las cuentas nos damos cuenta que no es suficiente decidimos hacer un contrafuerte más robusto que es el que está arriba claro cuando hagamos este contrafuerte más robusto el peso adicional va a volver a consolidar estos suelos blandos este suelo blando que se está consolidando va a levantar presión va a haber flujo hacia este contrafuerte y también hacia el nuevo y lo va a saturar para evitar eso ponemos un filtro que nos garantiza que de aquí para arriba no tenemos presión de agua bueno fantástico ¿cómo modelamos esto? acá se lo ve ¿no? el resultado el peso del nuevo contrafuerte levanta presión del agua que es la que está colorada aquí abajo esa presión del agua entra y moja y satura al viejo contrafuerte pero llega hasta donde está el filtro y no pasa bien lo hemos logrado modelar pero en hacerlo no ha sido tan sencillo como imaginamos que iba a hacerlo y entonces vamos a discutir un poquito las estrategias de modelación la firmina que viene lleva una hora decirla voy a ver si puedo resumirla voy para atrás para saber de qué estamos hablando el estrato A es el nuevo contrafuerte el estrato B es el viejo contrafuerte ¿ok? entonces o el viejo contrafuerte o el propio suelo blando no interesa en este análisis que vamos a ver para presentar el problema con claridad en este análisis todos los suelos son elásticos lineales todos tienen la misma rigidez modulo de yang el mismo todos tienen la misma permeabilidad o sea que esto es puramente la estrategia de modernización estamos haciendo un mágico suelo este y este la misma rigidez este y este la misma permeabilidad ¿ok? y los dos elásticos lineales así que aquí no hay nada inelástico no hay ninguna rigidez dependiente de la presión ni siquiera hay el grado de saturación cambiando con el tiempo ninguna complicación es para aislar puramente el problema numérico que tenemos que resolver entonces primera estrategia ponemos material no drenado abajo y material no drenado arriba voy para atrás modelamos entonces este contrafuerte como no drenado y este otro como no drenado o modelamos este contrafuerte como no drenado pero el de arriba como drenado ¿está? aquí están las diferencias o hacemos no drenado y no drenado o hacemos no drenado y drenado y vamos a hacer una etapa plástica entonces ¿qué pasa? hacemos una etapa plástica que sí que aplicamos la carga como una etapa plástica no como una etapa de consolidación o sea en esta etapa no hace falta indicar una cantidad de segundos es como si fuera instantánea si aplicamos esto como una etapa plástica no drenado y no drenado la presión de poros en todo el suelo es exactamente la misma igual a la carga de la etapa plástica y entonces después largamos una etapa de consolidación y lo que vamos a tener es esta distribución que se ve acá abajo de presiones de poros que simplemente es la isocrona de la teoría de la consolidación que no tiene nada de malo excepto por el hecho que nosotros queríamos que este material no tuviera presiones o sea hemos puesto un filtro y queremos modelarlo sin modelar el filtro sin el lío que significa introducir un filtro y hacer un salto de presiones ahí queremos modelar que este se mantiene sin presión de poros así que este hace exactamente lo que tiene que hacer pero no es lo que queremos esencialmente nos genera presiones en el estrato de arriba que es el que no queremos que tenga presiones entonces ¿qué hacemos? bueno podemos tomar como estado como material el drenado el el estrato de arriba el contraforte nuevo adicional y dejar no drenado el de abajo entonces en la etapa plástica en el momento que aplicamos esta carga superficial en el instante que la aplicamos aquí no hay presión de poros porque es un análisis plástico en un suelo drenado no se genera presiones de poros la presión de poros es cero sin embargo aquí se genera la misma presión de poros que se hubiera generado que se había generado cuando lo habíamos calculado el drenado porque esta carga pasa por este suelo y llega a este suelo con el mismo valor que pasa por este suelo y llega a este suelo todo esto acuérdense que además es elástico lineal y uno de entonces esta presión acá abajo en la misma láser rojo con fondo rojo no ayuda pero la presión en el cuadradito de la derecha es la misma que la de la izquierda mientras que aquí arriba es cero y a la izquierda es la misma presión arriba que abajo y ahora cuando hacemos la etapa de consolidación vemos presión en el agua del material que pusimos drenado acá yo podría estar 10 minutos hasta dejar asegurarme que nos queda clavado ese concepto durante una etapa plástica un material drenado no genera presiones de poros pero durante una etapa de consolidación que definimos como de consolidación o sea que resolvemos el problema acoplado de flujo y de formación durante una etapa de consolidación aunque hayamos definido el material como drenado se generan y se disipan presiones de poros porque la etapa de consolidación tiene que resolver el equilibrio de presiones de la fase incluida y yo grafico las presiones que en este de arriba voy a tratar de hacer un espacio acá a la izquierda acá es cero escalón y grande este es el diagrama de presiones de poros en esta etapa y ese no está equilibrado porque en una distancia infinitesimal marcada por el láser ahora en un salto de la presión del agua no está equilibrada la fase fluida pero si corro una etapa de consolidación y estoy resolviendo el problema acoplado flujo de formación aunque el material sea elástico lineal y no se deforme tiene que equilibrar el agua entonces toda la presión que tengo en el estrato B de abajo empieza a escapar para abajo porque tengo un borde permeable y para arriba metiéndose en este suelo entonces abajo por el borde permeable tengo presión cero y tengo la isocrona pero esta isocrona ya no mide toda la altura simétrica sino que es asimétrica porque teníamos todo esto con cero presión del agua y ahora el flujo va levantando la presión del agua y esto va a ser temporario esto va a dar algo asimétrico así y con el tiempo hace que caiga cero cuando termine la consolidación bueno todo esto es lo que nos da el análisis si hacemos primero una etapa plástica para poner la carga y después una etapa de consolidación lo que está a la derecha es una tentación que todos podemos tener y que anda mal por eso hay que hacer estos jueguitos numéricos para ver qué pasa mismo material drenado arriba y no drenado pero en vez de hacer una etapa plástica nos imaginamos que tendría que dar lo mismo hacer una etapa de consolidación pero darle 10 segundos si yo a la etapa de consolidación le doy 10 segundos de duración en vez de un millón de segundos como tiene esto de acá abajo si le doy 10 segundos no puede consolidar nada o sea si no puede consolidar nada el no drenado va a estar no drenado el drenado tendría que estar drenado si el cálculo que hacemos es un cálculo de consolidación la definición del suelo como drenado se apaga ya no existe entonces a los 10 segundos de iniciado el análisis tengo una isocrona que es casi el cuadrado en realidad es así y así muy mal convergido es un momento muy inicial muy mal convergido y si acá el análisis después lo dejo correr drenado y no drenado desde la presión esta inicial porque la acumulé con la etapa de consolidación vuelvo a caer al mismo sistema que acá haber hecho consolidación y no carga plástica no hice carga plástica sino que hice directamente consolidación ignoró la condición de drenado por lo cual caímos a este análisis por eso este se parece a este y por eso este se parece a este a pesar de que aquí dice drenado y acá dice no drenado este es un problema porque no es intuitivo o sea en un en un flujo acoplado con deformación cuando estamos resolviendo el tema usando consolidación y tiempos o le ponemos una duración realista o vamos a tener problemas o sea le ponemos la cantidad de segundos que tardamos en construir contra fuertes o vamos a tener algo mal convergido y vamos a llegar a una distribución de presiones como esta que es la misma que hubiéramos llegado asumiendo que el material estaba no drenado en la etapa contra la trampa si diga vos decís que la etapa de consolidación no tiene en cuenta que es drenado en realidad no ve ni drenado ni no drenado y resuelve existe claro no existe ninguno de los dos resuelve el equilibrio de la fase fluida de la fase solida resuelve acoplado fase fluida y fase solida entonces voy a recordar como se las hizo con nosotros no puedo recordarla con el láser entonces si yo tengo una pastilla de suelo y le y le aplico una carga instantánea en ese instante la presión del agua es rectangular y así un instante después es así un rato después es así y van cayendo hasta que se hace cero el instante después en que apenas algunos puntos tienen presión menor que la máxima ese instante después cuando lo está resolviendo con una malla de elementos finitos este pobrecito punto de Gauss tiene que responder por todo este gradiente y con ver qué mal y eso es lo que vemos acá con estos puntiaditos ese pobrecito punto de Gauss tiene que responder a un gradiente o sea un cambio entre la presión del agua acá y el acá gigantesco disculpen no es entre esos puntos es entre este punto y este punto un salto de presión del agua gigantesco y no lo resuelve bien tenemos que hacer una malla increíblemente densa para que la zona mal convergida sea un poquito más angustina sí claro simplemente no es que es como si fuera no drenado es que la palabra drenado y no drenado desaparece en el análisis de consolidación simplemente desaparece una trampa que intentamos que intentaron yo no fui culpable de esto una trampa que intentaron es poner coeficiente de rigidez al agua igual cero claro al ponerle coeficiente de rigidez al agua igual cero cuando aplicas la carga esto efectivamente te queda drenado aunque hagas consolidación porque al más mínimo cambio de de tiempo el agua que no tiene rigidez al más mínimo cambio de volumen pero es completamente de su presión no del cambio de volumen el cambio de tiempo pero es completamente de su presión y efectivamente logra drenado y drenado claro concentra todo el problema numérico en la parte de abajo que quedó no drenada pero el costo de eso es lo que se ve acá abajo como toda esta zona tiene compresibilidad o sea rigidez del agua igual cero eso es en términos del problema del equilibrio de la fase fluida eso es lo mismo que una frontera libre entonces pasado el millón de segundos que se calculó para todo para este material es como si toda esta mitad no existiera y la muestra tuviera la mitad de altura entonces para ese mismo millón de segundos ya consolidó de todo que tampoco es realista así que si lo que queremos es modelar este contrafuerte que necesitamos que se quede seco a pesar de que sabiendo que tenemos este filtro pero sin meter este filtro que es muy difícil de hacer que funcione entonces nuestras alternativas son una etapa plástica con un material drenado seguida por una etapa de consolidación si intentamos una etapa de consolidación recuerden que el drenado y no drenado va a dar como es el mismo resultado no existe drenado y no drenado y que el truco de ponerle coeficiente de rigidez igual cero al agua lo único que hace es desaparecer esto como frontera para el flujo de lo que hay abajo si quieren este resultado precioso que se ve acá la respuesta la encuentran en esta columna que se ve acá y la filmina ¿no? la hizo Osvaldo Ledema y la mandó chiquitita con letras chiquititas si se supone con esa primera por meña había que entenderlo solo me llevó un rato bueno más información para esta misma cuenta si nosotros ¿vale? Sergio pregunta ¿cuál es el papel de la etapa plástica en el ejemplo de la izquierda en la primera anterior? el papel de la etapa plástica es poder aplicar la carga nosotros aplicar la carga arriba que sería lo mismo en el caso del terraplén real el peso propio porque esto es un cuadradito de uno por uno para entender el problema este material tiene peso unitario cero esta carga representa el peso de lo que estamos agregando ese peso lo hacemos en una etapa plástica y con ese peso empezamos el proceso de consolidación con lo que se genera el colorado que va hasta azul en este material y no se nos mete en el de arriba el colorado que casi en este caso se mete un poquito en el cuadradito uno por uno pero no lo vemos en este de acá arriba así que eso es lo que significa la etapa plástica el peso propio del nuevo contrafuerte preguntarle si se entendió si dice gracias por favor bien veamos aquí un dato más el tenemos aquí el estrato A para que se acuerden el de arriba A drenado como lo pusimos drenado cuando se hizo la etapa plástica hubo un asentamiento instantáneo por estar drenado o sea si yo aplico la carga acá y este está drenado esto sea chica en tiempo igual cero es lo que vemos acá hasta acá si el mismo análisis lo hago poniéndole no drenado necesitan que pasen los segundos para que esto se produzca no hay nada instantáneo o sea que no drenado o no drenado todo no tiene un asentamiento en función del tiempo hasta que llega acá en cambio drenado o no drenado esta parte es la mitad de arriba y esta es la curva de la mitad de abajo gris con gris azul con azul vayamos a la mitad a los otros dos gráficos que están arriba tenemos la línea amarilla esta que representa este punto en el no drenado en el no drenado recuerden que tenemos ese punto es el punto del medio las isocronas son así y tenemos una el punto donde no hay flujo ni para arriba ni para abajo en ese lugar bien y tenemos la curva a mitad de altura la curva de evolución del asentamiento con el tiempo que es la mitad de esta o sea la amarilla es la mitad del azul porque estamos hablando de material elástico lineal igual la mitad de arriba que la de abajo simplemente divido por dos la amarilla respecto de la azul sin embargo cuando miramos lo que le pasa a la colorada esta encontramos que está más arriba que la amarilla y por supuesto eso parece que le pasa porque está más arriba bueno cuando hacemos el cálculo de consolidación esto dejó estar drenado pasó este material pasó a estar con presiones iniciales iguales a cero pero va a empezar a levantar presión del agua que va a ir de abajo para arriba déjeme ir para atrás es esto empieza con presión cero en este punto y alta acá pero a un rato la presión alta ya se metió para arriba porque está fluyendo hacia arriba de manera que aquí en este lugar la presión del agua crece y otra vez la tensión total lo cambia y es la suma de lo que cambia la tensión efectiva más lo que cambia la tensión del agua pero la tensión del agua crece porque es el agua que está aquí alta presión y que fluye para arriba y el flujo para arriba de la presión del agua desde lo verde hacia lo azul implica un flujo una gradiente de presión ascendente que reduce la presión efectiva o sea que efectivamente descarga el material entonces lo que estamos viendo es que esta línea marrón que corresponde a este punto está arriba de esta simplemente porque el el material para una misma vertical en este tiempo está a diferentes presiones efectivas el material de abajo entonces la nuestra nuestra ¿cómo es? comprobación ¿por qué nos pasó eso? es ir a mirar cómo son los cambios de volúmenes y esta es la pastilla en este análisis y entonces acá están muy chiquititos pero el cero es donde tengo el cursor y noten azul oscuro azul claro amarillo y verde y acá azul oscuro azul claro verde y amarillo ven ven que se invirtieron los colores ¿qué pasó acá? acá pasó que el frente de agua generó un incremento tiene un incremento de presión de poros grandes para atrás este colorado un incremento de presión de poros grandes que significó una reducción de las presiones efectivas en este estrato y este estrato se hinchó se descargó elásticamente o sea esto que vemos más arriba es porque esta bandita amarilla de de la pastilla de arriba y recuerden su material elástico lineal se expandió por la reducción de presiones efectivas del ¿cómo es? producidas por el flujo esta me quedó mal no tendría que estar acuérdense de que usted es la tacha yo después la borro esta es la versión antes de embellecerla esto que están viendo quizá lo va a tener que pasar más una vez es un ejemplo de flujo transitorio y acoplado del recrecimiento de una presa de relaves con una acá al pie una cortina de drenaje o con una dos cortinas de drenaje y entonces están viendo cómo va evolucionando la geometría del problema una presa de relaves es uno va echando una pulpa un barro muy blando que son los relaves el rezago de mina de la planta de molienda uno va echando los relaves con agua cuánta agua bueno debe de relaves pero es agua que va a fluir entonces voy para atrás solamente para volver a correr la película y si puedo correr la película si ni para atrás más digno una cortina de drenaje está creciendo la presa lo azul es que está creciendo es que va cambiando el dominio en el cual estamos resolviendo la ecuación diferencial bueno y aquí va creciendo y aquí tenemos la distribución no sé si se ve se ve la manito o tengo que poner el acero se ve la mano se ve ok esto es la configuración final cuando ponemos dos cortilas logramos mantener en la zona que es crítica para la estabilidad el material en succión lo que se ve acá como menos 50 menos 100 menos 150 es presiones menores a cero esto no está hecho en plástico esto está hecho en FIFLO que es un código muchísimo más avanzado para resolver problemas de flujo transitorio con geometría también transitoria acá no es una presa quieta y el agua que se mueve dentro de la presa sino que la presa se va a mover aquí van a ver en el de arriba la velocidad de flujo en el de abajo el grado de saturación como cambia con el tiempo voy a esperar que termine para volver a pasarlos uno por uno entonces abajo el material de muy baja viabilidad y arriba lo que vamos a ver es por ejemplo en este punto que tengo la cortina de drenaje estamos extrayendo agua y ahí hay un colector que saca el agua acá hay otro y vuelvo a pasar y lo que van cambiando los colores es la velocidad de flujo de agua y donde se concentra el flujo de agua y mucho más lindo el de abajo que muestra el grado de saturación ¿ok? donde el grado de saturación colorado es uno azul es cero entonces a medida que la vamos poniendo y vamos echando agua está todo saturado y es un momento crítico pero si llegamos hasta arriba va pasando el tiempo vamos perdiendo agua vamos recolectando agua se va bajando el grado de saturación y en cierre esta pasta líquida que agregué que era muy peligrosa se termina convirtiendo en un gran terrafén esencialmente seco y con una succión residual si hacemos analizamos el efecto de una de estas capitas lo que significa lo podemos ver en este video aquí lo que estamos viendo que se agregó una capita saturada y esa capita saturada va a empezar a fluir y el flujo es no saturado esto no está saturado la capa está saturada la capa va perdiendo saturación pero transportando agua aquí el material en esta zona va ganando saturación y cuando termina de pasar esto y es todo flujo no saturado empezamos a ver la caída del grado de saturación y ahí acaba de aparecer otra capita que vuelve a iniciar el proceso este análisis que les estamos mostrando permite establecer de una manera cuantitativa y digamos más creíble cuál es la velocidad de crecimiento de esta presa para que los pulsos de agregado de agua de agregado de material saturado no generen un patrón de presiones de poro suficientemente alto como para desestabilizar la presa esto fue presentado en una en una concurso interno de la empresa de SRK sobre innovación y la idea era presentar bueno cómo presentar las cosas de manera que sean atractivas y fáciles de entender las dos filminas que siguen que son las dos últimas de este módulo de este pedacito son la presentación por parte de estos autores que están acá abajo Wesley Runcibell y Sheila Imrie que son de Sudáfrica bueno son la presentación de este problema de una manera un poquito más visual y ahí va entonces van creciendo y lo que van viendo arriba a la izquierda por acá es cómo van cambiando el factor de seguridad cuando tenemos una única cortina va cayendo el factor de seguridad me digamos que vamos creciendo a ese 143 no está bien 131 no es aceptable ok ¿qué hacemos entonces? bueno ponemos dos cortinas empieza con el mismo factor de seguridad la segunda cortina todavía no se ve pero en la existencia de la segundo punto de control de presión de agua hace que la presión positiva del agua quede más lejos del talud y que todo el talud quede con mayor succión y eso significa esencialmente que hay una mayor estabilidad esta presentación así como está hecha es simplemente preciosa y la incorporo porque me parece que es de manera muy gráfica explicar por qué nos interesa flujo acoplado con información y flujo transitorio no sé si hay preguntas con esto termina esto de flujo transitorio por ahora no hay nada muy bien hecho eso vamos a hacer un repaso de el problema de las presas de materiales sueltos este tema esto no tiene ninguna pretensión de ser exhaustivo pero es para que recuerden el conjunto de cosas que vamos a pedirles que resuelvan ahora cuando termine esta parte teórica les voy a pedir que hagan los tutoriales que les mandé que son básicamente para acordonar y para dejar atado a tierra cómo funciona la mecánica de análisis no saturado numérico con dos ejercicios que lo llevan de la mano pero también necesito preguntarles a vos felipe o a todos no sé si lo saben cómo venimos con el otro trabajo práctico ya terminamos la escollera podemos empezar un trabajo práctico de presas hay algunos que están muy avanzados pero creo que nadie terminó y algunos que le falta bastante bueno muchachos terminó el plazo pueden seguirlo el tiempo que quieran pero yo desde la semana que viene les voy a dar un trabajo práctico serio de una presa si no terminamos una presa y le corremos un terremoto fracasó el curso porque nuestro objetivo es terminar nos faltan cinco clases o seis terminar una presa y correr un terremoto ok así que hay que moverse ya tienen que dejar atrás el terraplén que era el problema de la consolidación arriba del agua abajo del agua ese tipo de cosas y ahora nos vamos a meter en algo más complejo ¿en qué? bueno ahora yo les hago este repaso de lo que vamos a analizar en la en el trabajo práctico que les voy a presentar la semana que viene vamos presas de materiales bueno primero definiciones presas diques y terraplenes una presa es una obra que interrumpe el flujo de agua un dique es una obra transversal paralela al flujo de agua por ejemplo acá están los diques de Nueva Orleans y el que se falló el uno de los que falló inundando la ciudad de Nueva Orleans durante Catrina y un terraplén es simplemente un material como el que ustedes calcularon con la escollera que tiene agua la misma cota de agua en ambos lados con lo cual para ustedes no hay un problema de flujo a través del modelo ¿ok? bien ¿cómo funciona una presa de materiales sueltos? hay sectores que soportan el empuje del agua los espaldones y hay un sector que interrumpe el flujo aquí en este caso el núcleo el empuje del agua se convierte en presión efectiva en la zona que tiene gradiente hidráulico acá tenemos toda la zona izquierda con la misma carga pisométrica aquí tenemos toda esta parte derecha también con la carga pisométrica y aquí tenemos el gradiente de presión del agua la tensión total es la tensión efectiva más la presión de poros y es constante porque la geometría es constante y todo está quieto pero a lo largo de la línea hay un gradiente de presión efectiva que es igual a la inversa del gradiente de agua el hecho de que cambie la presión del agua implica que cambia la presión efectiva y eso se traduce en una deformación de la presa bueno tipos de presa nosotros vamos a hablar vamos a solo modelar una presa de materiales sueltos pero vamos a mencionar que no son las únicas este es el río Santa Cruz miren lo que es la vista satenital pueden darse cuenta que estamos entre rocas muy muy blandas en una llanura muy horizontal de la patacolla argentina y en algún lugar como este un poquito más angosto ahí se va a hacer una presa la presa muy importante para el desarrollo de la región pero claro como si ustedes miran la foto satelital pueden imaginarse que aquí estos no son rocas muy competentes bueno efectivamente acá hay que poner una presa de materiales sueltos o sea que la presa de materiales sueltos que es cuando el cuerpo de la presa es suelo una presa en la que el material con el que está construida es tierra contrasta contra una presa de hormigón una presa de hormigón si la fundación es una roca de buena calidad y los estribos son rocas de buena calidad bueno una presa de hormigón es una estructura muchísimo más compacta que una presa de materiales sueltos como la que se ve en esta figura bueno las presas de materiales sueltos pueden ser homogéneas quiero verla ahora tengo que apurar las presas de materiales sueltos pueden ser homogéneas que quiere decir que no hay un núcleo sino que el control del flujo se hace exclusivamente por el tamaño de la presa si aquí hay una cantidad infinita de agua y no hay que preocuparse por almacenar el agua entonces simplemente un triángulo de tierra mantiene este embalse aquí el agua pasa es capturada por un sistema de drenes de captación y escapa y no hay ningún problema porque ahí no hay digamos no hay otra función que embalsar agua por ejemplo para hacer un lago para recreación o para río no son muy frecuentes porque las grandes presas son para hacer energía y uno no quiere que el agua le escape por un cuerpo de la presa uno quiere parar toda el agua y pasarla por las turbinas pero estas presas existen y existen por ejemplo como embalses compensadores abajo de un de una gran presa como por ejemplo el Chocón que es una presa que tiene núcleo abajo de esa presa hay un envance conversador Arroyito que es una presa mucho más chica que es una presa uniforme no tiene núcleo no hace falta hacer el núcleo los filtros y todo el costo asociado porque su única función es cuando abrimos las compuertas turbinamos o abrimos compuertas en el Chocón esto sube varios metros instantáneamente y tiene que descargarlo de una manera relativamente uniforme para que no haya grandes cambios en cuota y en velocidad de agua o aguas abajo para que no haya erosión ni riesgo para la gente bueno esto es una presa de material suelto homogénea Cabra Corral en Salta es un ejemplo de una presa de material suelto homogéneo después están las presas zonificadas este es el Chocón esta es la presa del Chocón acá se la ve una presa con núcleo aquí la tenemos y el núcleo es este pequeño sector que está aquí cuya misión es esencialmente parar el agua que el agua no fluya a través de la presa y después están más modernamente las presas CFRD Concrete Phase Rockfield Dam que son presas que están formadas por básicamente un triángulo de escollera de enrocado de grava de río materiales gruesos sobre el cual se hace una cara relativamente lisa y a esa cara se le aplica una pantalla de hormigón a veces de asfalto pero típicamente una pantalla de hormigón de muy poco espesor 40 centímetros 50 centímetros 30 centímetros el espesor de esa pantalla de hormigón prueba que su función es únicamente ser impermeable podría ser una lona podría ser una chapa de fierro que convierte a la presión del embalse en una fuerza efectiva entre los granitos de suelo la pantalla impermeable con sólo 30 o 40 centímetros de espesor es la que convierte el agua en presión en la presa en el suelo esta es una presa CFRD bien los materiales de construcción de las presas necesitamos que sean químicamente estables o sea que no sean expansivos ni solubles ni con materia orgánica resistentes a erosión con buena resistencia mecánica lo mejor que se consiga y aptos para ser compactados eso habla de su granulometría no pueden ser tan monogranulares que no permitan su compactación todas las presas modernas se compactan con control de humedad y con estricto cumplimiento de la reacción de filtro aquí tenemos un monitor regando ¿para qué regamos cuando compactamos? para mantener saturado el espacio moral porque Luciano nos enseñó que si no regamos bien y el aire entre las piedras de nuestro relleno no está saturado de agua vamos a tener mucha deformación diferida por rotura diferida de partículas nos lo enseñó Luciano la semana pasada además de construir la presa hay que controlar el agua y esto se hace esencialmente con drenes los drenes pueden ser bueno acá no hay dren el agua pasa por la presa este es un dren de pie eso es un material controlado de mayor permeabilidad en una posición estratégica para controlar la posición de la línea de flujo superior recuerden que esta línea de flujo superior solamente indica la línea sobre la cual la presión del agua es cero hay flujo por arriba en la zona de saturación capilar y también en la zona no saturada esta línea es solamente indicativa del lugar donde la presión del agua es cero hay flujo acá y también hay flujo acá bueno puede ser un tren de pie puede ser una solera drenante o puede ser una chimenea solera y una chimenea vertical interior de manera de mantener todo el espaldón de aguas abajo seco también hay que controlar el flujo por la fundación discúlpenme el ritmo pero hay que terminar esto hay que controlar el flujo por la fundación y eso se logra en general o interrumpiendo el flujo con una pantalla o alargando el recorrido de la vena líquida con una verma ojo hacia arriba con una verma esto es un blanco con una verma que tiene que ser fuerte porque acá tiene que ser mucho más pesada aquí no necesita ser pesada porque el agua queriendo fluir aprieta esta verma contra el suelo sin embargo de este lado si tiene que ser grande y pesada por el agua al fluir empuja hacia arriba y desestabiliza esa verma respecto de su flujación otro punto de control es el de la supresión si tenemos una presa y aquí tenemos el embalse y tomo esta presión de agua y la la giro y la pongo aquí tengo esta presión de abajo para arriba en este punto si este punto aguas abajo no tiene presión y la presión del agua permito que varíe linealmente la fundación de esta manera si yo permito eso tengo esta condición y la integral de eso es una fuerza que va bien en contra de la estabilidad como cuerpo rígido y de la estabilidad interna de la presa y mete agua por todos lados adentro de nuestro núcleo todas las cosas que nos queremos con por ejemplo una cortina aquí entonces la presión del agua pasa a ser mucho más reducida por ejemplo como la que se ve acá y eso reduce por supuesto la resultante de la supresión y aumenta la estabilidad de la presa bien los análisis que vamos a hacer en el trabajo plástico la semana que viene análisis de estabilidad estáticos vamos a construir la presa vamos a tener presiones de poro debidas a la compactación y al agregado de capas de tierra y necesitamos reproducirlas queremos calcular la estabilidad de ambos taludes con esas presiones de poros a fil de construcción y queremos estimar los asentamientos durante el primer llenado y acá vamos a tener problemas porque no vamos a poder modelar lo que nos enseñó Luciano vamos a tener que hacer alguna trampa numérica para pasar por ese problema después tenemos el siguiente punto que vamos a tener que modelar es el del pase lleno en el cual vamos a querer calcular la estabilidad del talud de aguas abajo con condición de nivel freático establecido o sea flujo estacional no vamos a hacer nosotros en este curso el análisis de erosión ni análisis de filtración porque este curso de mecánica comportacional está orientado a la parte mecánica del comportamiento de los suelos y no a los problemas de erosión pero hay que tenerlo en cuenta y tenemos también que estimar de alguna manera los asentamientos diferidos ocasionados por el comportamiento diferido de los enrocados por ejemplo a función de las cosas que nos enseñó Luciano la semana pasada y por último tenemos el problema del desembalse rápido y este es el problema del flujo transitorio lo que vimos hace un ratito ese problema lo vamos a analizar cuando analicemos la estabilidad del talud de aguas arriba de una presa por desembalse rápido veamos las deformaciones como las tenemos que analizar vamos a tener informaciones durante construcción en la fundación y en el cuerpo de la presa durante el primer cenado por el calor por el colapso del talud mojado y por el incremento de carga y rotación de tensiones en todo el cuerpo de la presa después las deformaciones diferidas por rotura progresiva de partículas las vimos por deformaciones en el material de fundación es obvio y por el colapso por cambios de humedad relativa del espaldón seco como nos enseñó Luciano la semana pasada y por último pero esto ya es tema del próximo módulo de este curso las deformaciones inducidas por sismos rápidamente por la compresión primaria de los terraplenes compactados bueno esto lo vimos con Luciano ayer ocurre durante la construcción del terrapleno y tienen esta forma y tenemos que poder reproducir esta forma ¿por qué tiene esta forma? el asentamiento tiene una distribución que está controlada por la forma triangular de la presa tenemos la presa que va a ser así y hacemos la primera capa hay muy poco tiene mucho ancho mucho peso de material pero tiene muy poco espesor y si imaginamos que la fundación no se comprime lo que se va a asentar esta capa es un poco cuando estemos por la mitad de la altura de la presa y agregamos una capa esa capa todavía tiene muy ancha y tiene mucho peso y tiene un espesor significativo que se va a comprimir por el agregado de nuevo peso así que ahí vamos a ver un asentamiento relativamente importante y cuando estemos terminando y pongamos este triangulito final de tierra ese triangulito final de tierra prácticamente no pesa para todo este gran triángulo grande que tengo acá este último pedacito no es un incremento de carga significativo no produce prácticamente asentamiento no solo eso cuando estoy pasando la motoniveladora por arriba para darle el caminito final ahí arriba voy a poner toda la tierra que haga falta para llegar a la cota a la cual está especificada la presa yo no quiero que la presa me quede petiza porque se asentó voy a agregar más tierra arriba de manera que el punto de arriba el asentamiento que queda es matemáticamente cero porque agregué tierra hasta poner lograr la como es la la cota necesaria bien quiere decir que este volumen es representativo de la tierra de más que tuve que poner para llegar a más durante el primer llenado hay algo obvio el empuje del agua pasa por el espaldón llega al núcleo y lo deforma el núcleo se deforma es tan importante pero existe pero además al deformarse reduce las tensiones horizontales en el talud de aguas arriba rotan las tensiones en el talud de aguas arriba y se reduce pierde confinamiento además del problema del colapso que explicó Luciano simplemente hay un problema mecánico acá está este triángulo se corrió para allá y perdió el confinamiento horizontal aunque sea poco esto no es nulo porque digamos esta presión es importante el hecho de que todo el talud creador sumergido cambió la relación de presiones normales y tensiones de corte y sobre todo lo fue cambiando metro a metro en un talud cuyo que está en potencial deslizamiento cuando tengo factor de seguridad alto que está en un talud de un círculo de potencial deslizamiento estas dos velas si le calculamos a ellas el factor de seguridad es 0,2 la razón por la que la cosa no desliza es porque tenemos una cierta cantidad de material acá pesado que está proporcionando la tensión de corte la resistencia de corte necesaria para que todo el círculo este no deslice a mí es que vamos llenando la presa la llenamos de abajo para arriba obviamente entonces el pie de la presa pasa a pesar la mitad pasa a pesar sumergido con lo que en etapas intermedias todavía tenemos todo este tramo de presa que pesa lo que pesaba y la parte que necesitamos esta otra que necesitamos para que resista pesa la mitad tiene la mitad básicamente de la resistencia al corte y es induce deformación como está analizado el proceso no se va a caer la presa con toda seguridad va a ser suficiente pero el proceso del llenado induce deformación aún en las presas CFRD que vienen llenando CFRD con una capa de hormigón de manera que todo esto queda siempre seco aún en las presas CFRD observamos el asentamiento durante el primer llenado asociado al incremento de tensiones cuando la presión del embalse se convierte en presión efectiva con presión secundaria perdón que había una pregunta que me salió Antonio preguntaba ¿qué efecto se tiene la presa de gravedad en primer llenado después de la construcción vaciado rápido o sea un bosquejo general en la fundación? en una presa de gravedad estamos hablando de una presa de hormigón en la presa de hormigón el único problema es el de la supresión o sea el llenado el vaciado y todo eso es la presión que el agua haga en la fundación como supresión no hay no es un problema la deformación del suelo de la fundación debajo de una presa de gravedad porque si el suelo de la fundación debajo de la presa fuera compresible la presa sería de material suelo si la presa de gravedad baja y roca y si hay roca los cambios en la resistencia y rigidez inducidos por la por la existencia del agua son despreciables lo que sí ocurre es la supresión yo tengo la presa de gravedad que carga pero si de abajo para arriba tengo la supresión la fuerza de contacto entre la presa y la fundación es la peso menos la supresión y si no alcanza la presa puede deslizar pero no es que se rompe el suelo es que se mueve como cuerpo corregido de la presa si hicimos mal el análisis espero que haya dicho presa de gravedad hablando de presa de hormigos porque ese es el nombre de la presa de presa de gravedad son de hormigos te agradece la respuesta así que no sé lo que quería decir pero se entendió perfecto perfecto bueno esto ya lo vimos con Luciano esto ya lo vimos con Luciano y acá esta filmina la tenía Luciano y yo se la robé a él la saqué ahora esta semana de la clase de Luciano porque quiero decir de algo que cuando él me lo dijo a mí la primera vez a mí digamos me ganó y eso no creo que le jane cuando se los diga de vuelta se acuerdan de este problema ¿no? del AVE Madrid-Cedilla teníamos acá unos puntos y teníamos a lo largo del tiempo los incrementos la velocidad de asentamiento y noten que llovió un poco acá y aumentó la velocidad de asentamiento después tuvieron una tormenta aquí y aumentó la velocidad de asentamiento ¿por qué? porque aumentó el grado de saturación del espacio poral no que el suelo estuviera no que el terraplé estuviera lleno de agua no, no, no estaba lleno de agua de aire y el aire tenía poca saturación pero por la lluvia la humedad relativa del aire entre los poros aumentó y eso produjo asentamiento otra lluvia pasó después y volvió a tener asentamientos lo que no le dijo Luciano miren esta lluvia que no produjo nada ¿por qué esta lluvia tan igual a esta 2 no produjo otro pico? esa lluvia no produjo otro pico porque con esta lluvia se alcanzó el ciento por ciento de humedad relativa en el espacio poral y una vez que alcanzaste el ciento por ciento el fenómeno terminó rocialo de agua todo lo que quieras que ya no va a pasar nada por eso cuando compactamos las presas ponemos muchísima agua para que todo el espacio poral quede con ciento por ciento hasta la tesis de Luciano no sabíamos por qué había que echar agua sabíamos perfectamente que había que echar agua hay que echar agua ¿por qué? bueno yo creo que la explicación de Luciano es la mejor hay gente que desafía y que pone otras cosas pero la explicación de Luciano limpita y es la que yo compro bien luego de el asentamiento por cambio de humedad relativa que es de formación diferida ahora vienen los sismos ¿y qué es un sismo? son unos pulsos que se producen en la base de la presa que se propagan y generan temporalmente que las tensiones de corte sean mayores que la resistencia al corte entonces en algunos puntos las tensiones de corte inducidas por los pulsos de aceleración son mayores que la resistencia al corte ¿y eso qué es? la falla bueno la falla durante una décima de segundo y después el pulso se va y deja de fallar y la presa vuelve a quedar quieta y viene otro pulso y se mueve un poquitito más y vuelve a quedarse quieta entonces lo que se ve acá en el dibujo de la derecha estamos viendo como la presa va recibiendo los diferentes pulsos que estoy también pasando arriba y a medida que van pasando los pulsos cuando se producen aceleraciones locales que exceden la que generen tensiones de corte que exceden la retencia de corte se van produciendo deformaciones permanentes esto lo vamos a modelar vamos a reproducir esto nosotros y vamos a sacar esto como resultado y probablemente lo hagamos con la presa de Aracoli que es esta que estoy mostrando pero para eso muchos yo necesito que terminen ya el trabajo práctico anterior porque este es nuestro próximo problema y lo más probable es que enganchemos y hagamos el trabajo práctico de presas y el decimos con la misma presa bien los asentamientos por deformación sísmica dependen de una enorme cantidad de cosas y vamos a hablar mucho de ellos para primer orden de magnitud para pequeñísima estimación dependen del PGA pero en realidad depende del PGA porque un terremoto que tenga un PGA muy alto en general también tiene una duración prolongada y una energía muy grande si un terremoto tiene un PGA muy alto o sea peak ground acceleration una aceleración pico muy alta pero tiene una duración muy pequeña no le hace nada a la presa no le hace nada y un terremoto puede tener un PGA o sea una aceleración máxima no tan alta pero puede durar dos minutos va a producir muchísimos asentamientos en la presa vamos a hacer dos o tres clases de eso así que no hace falta mirarlo ahora quiero terminar la clase que estoy pasando de la hora quiero terminar la clase yendo rápidamente por la importancia de los aspectos constructivos las presas no se caen por diseño se caen por calidad de construcción y calidad de operación entonces el éxito de una presa de material de suelo depende mucho más de la calidad de la construcción que del diseño es un triángulo de tierra no puedes diseñarlo muy muy mal en principio la construcción es lo que controla por ejemplo un pobre tratamiento de la fundación o una pobre compactación o una pobre construcción de los drenes pueden implicar mal comportamiento de la presa veamos el caso del chocón en el chocón en 1981 se detectaron cationes de calcio en las muestras de agua debajo de la presa se identificó que hubo dilución de los sulfatos que estaban en la arenisca de la fundación y esa dilución de sulfatos estaba significando que estaban erosionando la fundación de la presa hubo que bajar el embalse lo que produjo cortes de luz en 1988 ese año había un conflicto entre Argentina y Chile por el canal de Beagle y hay gente que creyó que esos cortes de luz eran para simular apagones por defensa para defensa antiaérea era simplemente que estaba abajo el chocón y no teníamos reserva de energía en ese momento en Argentina bueno se desarrolló un programa de inyecciones de pozos y se hizo un túnel para inyectar imagínense un pobre tratamiento de fundación o sea no aislar bien el material de la presa y el agua y sellar bien la fundación costó hacer inyecciones y un túnel para inyectar la fundación de la presa o sea una fortuna en Casa de Piedra durante la construcción se detectó yeso en la fundación mírenlo acá la presa tendría que ser como donde va el láser y en este lugar es con esto que está acá abajo y a ustedes no se les escapa que si una presa tenía que que si una presa tenía que ser así y me cambiaste el fondo lo que crece la presa es mucho no es un poquito más de tierra es mucho si hubieran detectado ese yeso antes en la etapa inicial no se habría construido la presa se hubiera descartado del sitio y se hubiera llevado la presa a otro lado como se detectó ya con la obra avanzada se cambió el diseño y se excavó todo el estrato aquí otro caso de la presa Teton una presa de 93 metros de altura que falló en 1976 ocho meses después de su primer llenado una pequeña filtración de la cara de aguas debajo de la presa que progresó a una rotura por sifonaje miren la foto del momento de la rotura de la presa cuando perdieron la presa y la falla fue causada por un inadecuado tratamiento en la roca de fundación y el uso de limos erosionables en el núcleo o sea la presa tenía un núcleo de un limo que era erosionable por el flujo de agua o sea que pasó a través de los filtros y el material que tenía que parar el agua fue arrastrado por la propia agua últimas tres filminas de la presa Campos Nomos una presa CFRD en Brasil 202 metros de altura cuando estaba llenándose iba por el 90% el caudal aguas abajo medido pasó de 30 litros a 450 litros por segundo y una semana después hubo una rotura de las puntas entre los dos de las losas y esa rotura se veía por arriba del agua el agua estaba hasta acá arriba hasta el 90% y la rotura de la cara de hormigón subía a superficie y se la veía cinco días después de 30 a 450 de 400 a 800 litros por segundo y en dos meses a 1300 litros por segundo pasando a través del cuerpo de la presa se había roto la cara de hormigón esta es la misma foto que la mostró Luciano en la semana pasada este es un zoom de lo que le pasó a la cara de hormigón de esta presa obligó a una reparación agregando juntas para permitir que la cara de hormigón se acomodara a los nuevos deformaciones y hubo que reparar toda la cara y bueno hubo que bajar el embalse rehacer reparar la cara de hormigón agregando juntas después se volvió a llenar la infiltración quedó alta 1200 litros por segundo que pasan y hubo una segunda deflexión en la cara de hormigón que fue mucho menor que la de primer llenado la de primer llenado es la primera compresión del terraplén y la otra fue una segunda compresión mucho menor y eso es interesante porque no es muy común vaciar una de estas presas y medir la deflexión la primera y segunda vez esto que se ve acá azul es el primer llenado esto que se ve acá es la deflexión en el segundo llenado después de la reparación bueno fui por el aire mostrando un breve repaso de cuáles son las cosas que vamos a analizar cuando hagamos un trabajo práctico resolvamos nuestra primera presa empezando la semana que viene 7 y 5 escucho Brian pregunta las presas de concreto compactado con rodillos se pueden considerar como presas de materiales sueltos como presas de gravedad como presas de gravedad presas de hormigón compactado con rodillos son presas de hormigón digamos no tenemos un material en el que no tengamos que preocuparnos por leyes de filtro que consolide presión de poros durante construcción y todo eso solamente material que tiene mucho menos cemento porque se lo usa como si fuera un suelo cemento el sistema de construcción es muy interesante pero no, no, es una presa de hormigón para todos los efectos de este curso digamos es una presa de hormigón entendido muchas gracias bueno terminamos aquí yo me enseguida en un momento de descanso y por favor terminen o avancen hasta abandonar el trabajo práctico del terremplén se acabó el tiempo y hay que irse a trabajar en el siguiente nuestro siguiente problema hoy hola 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 más o menos esta semana muchos ya estuvieron avanzando y están bastante bien creo que hoy ya se podría ir redondeando el práctico y ya la próxima clase pasamos a lo que sigue yo creo a ver hoy yo les dejé el trabajo ojalá pudieran hacer uno, dos o los tres tutoriales hola si podés si no si querés pasar la semana que viene pero avísame que lo vas a pasar para la semana que viene no tengo ningún problema en que lo hagas y que terminen ya preguntarle a la gente ahora sin que yo me entere si prefieren terminar en la escollera hoy o hacer alguno de esos tutoriales que lo tienen que hacer solos es el tutorial le dice dónde van los íconos está muy masticado pero es interesante que lo hagan con la cabeza fresca sobre quién fue y todo eso evalúenlo ustedes ok dale abrazo bueno entonces yo ahora corto la grabación